Muy buenas tardes a todos y todas, estamos aquí para llevar a cabo la presentación de la propuesta de los candidatos para ser representantes de los profesores de planta de la Facultad de Ciencia y Tecnología, atendiendo lo establecido en la normatividad de la universidad. Tendremos 15 minutos para la presentación de la propuesta y luego para unas preguntas que puedan realizar los asistentes. Gracias. Bueno, buenas tardes, bueno, les voy a leer, hacer lectura de la propuesta que nosotros enviamos para proponernos como representantes a nuestra facultad, voy a detenerme principalmente en los puntos, digamos, que consideramos son los elementos a trabajar en la representación de la facultad. Nosotros hacemos una introducción en este documento, un poco señalando y reconociendo que la representación es un ejercicio más colectivo que individual y que en ese sentido hay una necesidad de fortalecer la representación de los profesores a nivel de facultad y los procesos de comunicación entre los distintos representantes en todos los departamentos y creemos que en virtud de eso es necesario construir una agenda colectiva de representación. Tenemos la sensación de que en los distintos consejos de departamento, digamos, no hay como una ruta, una orientación de qué es lo que queremos los profesores sobre nuestra facultad, pero también sobre nuestro bienestar profesoral. En ese sentido, colocamos primero como uno de los derroteros, pues participar activamente en los procesos de reforma orgánica y normativa de la universidad, que es un proceso que ya arrancó con la reforma académica y pues en esa vía, pues nosotros queremos que sea a través de la representación como un mecanismo para activar un poco más esa participación. En este momento, si bien se está desarrollando ese proceso, pues no hay una participación, digamos, fuerte de todo el colectivo de maestros en la universidad, entonces queremos que la facultad tenga como ese, que se visibilicen más sus aportes, creemos que en la facultad hay muchas, pues muchas potencialidades y que tenemos que pronunciarnos más en esta mirada, en esta mirada las reformas orgánicas y normativas. Por otro lado, el apoyo de los procesos de autoevaluación, acreditación y renovación curricular, esto requiere identificar desarrollos, fortalezas y debilidades de los procesos de autoevaluación, acreditación y renovación curricular, con el propósito de centralizar esfuerzos que permitan apoyarnos desde los desarrollos de los programas. Entonces, estamos proponiendo que la renovación curricular y los procesos de acreditación no se piensen de manera particular para cada uno de los programas de la facultad, sino que pensemos los procesos de acreditación integradamente. Entonces, independiente de que tengamos distintos tiempos y distintos momentos para entregar estas cosas, que miremos cómo todos los departamentos podemos apoyar a otros departamentos para que los procesos de acreditación sean buenos y también pues para que no nos desgastemos haciendo una serie de procesos que a veces otros departamentos digamos que ya han adelantado. Por poner un ejemplo, en el caso de tecnología, tienen un fuerte componente en el desarrollo virtual, en el desarrollo de comunidades a través de tecnologías y pues eso es un derrotero digamos para los procesos de acreditación que los otros departamentos digamos no tenemos esa fortaleza. Entonces, cómo mirar cómo nos integramos, es por nombrar una, porque en cada departamento hay un digamos que una fortaleza. Por otro lado, está la construcción de espacios articuladores de investigación de los distintos programas de la facultad, esto requiere la participación en espacios de encuentro que nos permita reconocer los avances investigativos de la facultad, discusión y construcción de alternativas de impacto en las comunidades para visibilizarnos y responder a nuestro carácter nacional. Por supuesto, digamos que estos puntos que estamos diciendo no es que nosotros los vayamos a hacer como representantes, sino lo que buscamos es dinamizarlos, o sea tratar de invitar y convocar para que nos podamos encontrar, por supuesto pues eso dependerá de qué tanto los representados tengan o no, digamos la intención de apuntar hacia eso. Creemos entonces que la investigación en la facultad la podemos fortalecer y es necesario generar una comunidad investigativa más fuerte y también como unos derroteros de la facultad que esperamos nosotros sea la educación en ciencia y tecnología y también educación matemática, que a veces se sienten excluidos cuando hablamos así, en nuestra facultad. También apoyar la participación de los distintos grupos de investigación de la facultad en el doctorado, en especial el énfasis en educación en ciencias, creemos que una facultad tan grande como la nuestra con tantos profesores, debería tener mayor incidencia en el doctorado y pues hay una línea en educación en ciencia pero no tiene toda la diversidad investigativa que nosotros tenemos, entonces queremos tratar de buscar esos mecanismos para entrar allí. Por otro lado, proyectar mecanismos que permitan introducir en los consejos de departamento temas de participación profesoral que propicien el bienestar laboral de todos los maestros de la facultad. Entonces, aquí quiero señalar que digamos ha habido un llamado, esto sale también pues en parte del proceso medio de representación de profesores en el Consejo Superior y al escuchar a otros representantes en la universidad y es que pareciera que hay una necesidad de mirar cómo se está haciendo el tema de asignación de cargas, el tema de mantenimiento de los profesores y que en ocasiones eso pareciera que da discreción de un jefe de departamento o de unos grupos en particular, como a veces se hace de manera colectiva. Entonces, yo creo que y pues nosotros consideramos colocar eso allí en la medida en que no sea una cosa particular que cada quien digamos desde sus experiencias haga, sino que realmente desde la representación de profesores podamos construir una propuesta de cómo se puede hacer eso y que de alguna manera los representantes también podamos ser veedores de los procesos y que no quede solamente digamos en manos de, pues a criterio de los jefes de departamento o de los coordinadores. Por otro, y bueno, digamos esa es una mirada, pero también otros temas de participación profesoral. Hay cosas de participación profesoral sobre política educativa relacionada con la ciencia y la tecnología que nosotros no discutimos y ya es cuando llegan los temas puestos por fuera, sí, obligatorios. Entonces, también como mirar cuáles son esos temas que como representantes tenemos que poner, el tema de bienestar profesoral que creo que también ha estado un poco abandonado, un poco porque se está atendiendo más el bienestar de los estudiantes en ese afán y pues en esa cosa de los recursos como que estamos muy centrados en los estudiantes y no miramos nosotros mismos como estamos. Entonces, ese y otros, cómo no funcionamos los profesores en los consejos, el tema de los coordinadores de práctica realmente, cómo estamos funcionando, qué tiene que ver con cargas académicas y demás. Entonces, son como varios temas. Entonces, mi intención, nuestra intención es que podamos construir agenda colectiva con los representantes de profesores. Reconocer las posibilidades de construcción de alternativas para el trabajo inter y transdisciplinario en la facultad, sin detrimento de las propuestas curriculares desarrolladas por las unidades académicas o el reconocimiento de la labor de los maestros en contextos diversos. Entonces, digamos que ahorita en la universidad está caminando hacia mirar cómo nos integramos, se ha hablado hasta de un núcleo común, pero digamos que es importante señalar, si bien que podemos hacer agendas colectivas, podemos construir procesos académicos colectivos, ello no puede ir en detrimento, digamos, de las particularidades de los proyectos curriculares existentes. Entonces, cómo mirar cómo podemos entrar en esos diálogos y construir colectivos sin ir a dañar, digamos, lo ya colocado. Fomentar una propuesta de intercambio académico de la facultad con instituciones de carácter nacional e internacional, digamos que nos visibilicemos más como facultad y empezar a mirar con qué instituciones podemos generar esos intercambios y que podamos todos construir. Un ejemplo de eso creo que fue la última propuesta que se hizo desde la facultad, que fue integrada en la Feria de Ciencias… No, 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 bueno, esos también pueden ser ejemplos, pero que se hizo en Corferias, que fue, digamos, de manera íntegra en Exposciencia, que trabajamos varios departamentos y miramos cómo desde nuestras distintas potencialidades nos mostramos nuestros aportes. Entonces, digamos que puede ser un ejemplo, pero en otros espacios, desde la enseñanza, bueno, desde varias cosas podríamos proyectarnos y eso implica también tener claridad con qué pares nosotros podemos entrar a dialogar. La otra es apoyar la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado para la formación de profesores de ciencia, tecnología, matemáticas y educación ambiental. Por supuesto, el apoyo nuestro estará en la medida de, pues dependiendo de que los grupos académicos lo soliciten, poder ayudar a integrar esto en los temas de discusión y en las agendas de la facultad, de los consejos de facultad. Contribuir de manera más activa y propositiva en el Congreso Internacional sobre Profesores de Ciencia, dado que sus orígenes y desarrollos están íntimamente vinculados a la facultad. Apoyar procesos para el fortalecimiento de las revistas de la facultad, en aras que sean conocidas por toda la comunidad y que sea visibilizada en contextos más amplios. Esto implica un trabajo de reconocernos y de reconocer todo lo que estamos publicando y ver cómo entre nosotros también nos, pues nos trabajamos esas lecturas y eso que producimos en investigación. Apoyar propuestas educativas, empleo de programas y prácticas de sustentabilidad ambiental. Digamos que tenemos un eje que es el eje de sustentabilidad ambiental que hace parte del plan de desarrollo institucional, sin embargo, este eje no está muy activado, lo que se ha pasado con el eje de paz de la universidad. Entonces, creemos que tenemos que liderar eso y que, pues, hacer que la universidad reconozca en el eje ambiental, un eje de formación para todos los maestros en la universidad importante. Y apoyar la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico CIDES, que pues es, creo que también para todos. Entonces, digamos que en esta medida hay muchos puntos, creemos que hay muchos derroteros para nuestra facultad. De pronto es un poco ambiciosa la propuesta, pero pues esto dependerá de qué tanto los representados, pues nos ayuden a movilizar y que los representantes de los consejos de departamento realmente estén comunicándose con nosotros. Un elemento fundamental que la profesora acaba de mencionar tiene que ver con las tecnologías en los procesos misionales de la universidad. Eso quiere decir que tanto en la docencia como en la investigación como en la extensión, la tecnología juega un papel importante. Por eso, el último elemento que se acaba de mencionar es el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, que se va a convertir en un impulsor de las dinámicas de la tecnología en los diversos procesos que vamos a llevar a cabo dentro de la institución. Ese elemento se convierte en fundamental también para esas sinergias que estamos buscando, para que nos hagamos visibles todos, porque la tecnología nos posibilita que al estar en línea, nuestra información es posible que otros se interesen por lo que estamos haciendo y comencemos a generar esos lazos de comunicación que son tan necesarios para la facultad y para la universidad, y con esas dinámicas también promover, que allí también se insinuó en algunos de los aspectos, en los puntos tocados, el aprovechamiento que tenemos que hacer de los convenios que tiene la institución y esos convenios a nivel nacional, pero también los convenios a nivel internacional, que hay que explotarlos para poder conseguir un mayor reconocimiento de la Facultad de Ciencia y Tecnología y eso nos lleva a posicionar nuestros programas no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel de Europa, que es lo que estamos también proyectando a través de lo que se tiene. Eso va a ayudar a que el perfil del licenciado que estamos formando se cualifique y llegue a otros entornos que inicialmente no se han tenido en la formación del licenciado en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Queremos que esas sinergias se generen a través de procesos donde la tecnología es fundamental y también donde las disciplinas que tiene la Facultad son fundamentales para que la tecnología sea un aporte a cada una de ellas que nos lleve a tener nuevos programas de pregrado y nuevos programas de postgrado aprovechando convenios y aprovechando los medios que nos pone a disposición esta institución. Son como los elementos macro de la propuesta que hemos elaborado para esa representación de ustedes como maestros. Bueno, entonces agradecemos la presentación de los candidatos y sus propuestas. Damos paso a preguntas, si hay alguna inquietud. Para fortalecimiento de redes de investigación, digamos que en el Concierto Internacional Académico se escuchan o se tienen en cuenta las redes. ¿Cómo han pensado o qué propuestas tienen para que la Facultad, no solo el Departamento, sino la Facultad pertenezca a redes de investigación muy activas y que por ahí pueda proceder todo el tema de la información y el conocimiento? Esa es la pregunta. Yo creo que eso va a la par de lo que mencionábamos en un punto de construir como cuál es la vía, el direccionamiento de nuestra facultad en investigación y buscar como cuáles van a ser esos ejes, sin decir que vaya a ser lo único ni encerrar la investigación, sino cuáles van a ser los derroteros nuestros como facultad. Identificando los derroteros nuestros como facultad, podemos identificar también cuáles son las redes en las que podemos tener incidencia y con cuáles, digamos, necesitamos hacer ese trámite de participar. Por otro lado, digamos que también es aprovechar en ese ejercicio de reconocernos entre nosotros, porque hay varios maestros que ya participan en varias redes de maestros, de investigación y demás a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, también es como mirar quiénes son los que han participado, cómo se participan estas redes y cómo ellos nos podrían apoyar para generar un canal de comunicación para que otros maestros nuevos se integran. Otro elemento fundamental de la generación de redes tiene que ver con la formación de nuestro estudiante y un esquema de trabajo que venimos impulsando desde la facultad es a través de los semilleros de investigación y queremos que esos semilleros de investigación se conviertan en nodos, cada uno de ellos que integre una red que abarque todas las disciplinas que tiene la facultad, pero también que establezca lazos con otras instituciones y los semilleros de otras instituciones para poder hacer ese tránsito a tener una red pedagógica en el entorno de la ciencia y la tecnología y eso nos posibilitará un mayor impacto del quehacer de la facultad. Bueno, profesor Camilo. Gracias. Una preguntita respecto a uno de los aspectos que considero que son más, pues en mi concepto más difíciles de realizar es con respecto a la investigación. Ustedes creen, la pregunta es, ustedes creen que las condiciones que tiene la universidad para desarrollar la investigación que ofrece la universidad y si los profesores sí están bien, digamos, bien remunerados para realizar investigación y cómo piensan ustedes dinamizar el caso de la investigación. Pues bueno, yo creo que en términos de remuneración sí tenemos un problema y creo que también esa es la necesidad de hacer canales de comunicación entre representantes y es que nosotros no estamos poniendo ese tema en las agendas de la universidad y cuando se pone, digamos que se pone más en términos de las necesidades presupuestales para el desarrollo de los programas en el pregrado y como las necesidades como tal para el desarrollo curricular, pero no en términos de las necesidades de pago de los maestros. O sea, yo creo que ese es un derrotero. Que eso no es de competencia, digámoslo, eso no se va a decidir en un consejo de facultad, pero que sí a través de los consejos de facultad nosotros podemos poner eso a solicitud de un consejo superior, por ejemplo. Digamos que ese es un tema que por supuesto una representación de facultad no va a solucionar, pero que sí lo puede tratar y empezar a liderar, pero eso dependerá también de los representados. O sea, digamos mi experiencia en representaciones de profesores, me dice que un representante puede querer hacer muchas cosas, pero si no hay representados apoyando, es muy difícil. Lo otro es, también tenemos que activar algo y creo que también ha tenido que ver con la ausencia y con a veces dejar a las personas solas. Hay una persona en la facultad que normalmente debe participar en el comité de investigaciones que hace parte del CIUP. A veces hemos tenido representantes, a veces no hemos tenido representantes de la facultad allí y creo que eso también, digamos, es un lugar donde debemos hacer presencia para poder decir si es o no lo que está haciendo el CIUP lo pertinente y si son las formas y si son los mecanismos. Por supuesto, estamos también ligados a una problemática de la investigación a nivel nacional, esto no es solo de la universidad y pues ahí nos toca también organizar. Creo que también la idea de hacer vínculos entre los grupos de investigación y de fortalecernos también nos puede dar más voz. Yo creería. Hay que tener en cuenta que en la investigación un elemento fundamental sí es la remuneración que se perciba alrededor de participar en un proceso, pero también hay otros elementos a tener en cuenta en los procesos de investigación que tienen que ver con el reconocimiento del quehacer académico del maestro, que también hay que posicionarlo, porque eso lleva a poder establecer contactos internos y externos que posibiliten la generación de proyectos externos que generen una condición de obtener unos recursos que la universidad no cuenta. O sea, la universidad hace un presupuesto global y asigna un rubro para la investigación, pero nosotros los maestros y los grupos de investigación también tendríamos que estar mirando cómo potenciamos lo que la universidad es, aprovechar la imagen que la institución tiene a nivel nacional en el ámbito de la investigación en pedagogía y buscar escenarios para traer nuevos recursos a la institución que haga más fuerte esa intención de investigar del maestro de la pedagógica. Bueno, entonces con esto podemos terminar la presentación, agradecer las preguntas y también a los candidatos. Entonces, muchísimas gracias.